El programa Mujer Vallecaucana Construye Región no solo busca cerrar brechas históricas, sino también abrir nuevas oportunidades laborales en el sector de la construcción para mujeres y la población LGTBI en toda la región. En articulación con el SENA, la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual apertura este curso y tendrá un enfoque diferencial, un enfoque de género, con lo cual lograremos continuar el trabajo de prevención y empoderamiento en sus autonomías económicas a las mujeres y mujeres diversas en el departamento. Las beneficiarias del curso expresaron su entusiasmo y gratitud por las nuevas perspectivas que se abren con este tipo de programas. Subrayaron cómo las nuevas habilidades adquiridas pueden contribuir significativamente a mejorar los ingresos familiares. Tenemos la expectativa de prepararnos para formar nuestra propia empresa y también para tener nuestro propio dinero, sí, claro. Estamos con ese fin, muy contentas. Somos mujeres forjadoras, emprendedoras, con proyectos, sí, de tener nuestra propia empresa y generar nuestros propios recursos. En mi caso, me ayudó a ampliar y aumentar los ingresos de mi familia. Con un objetivo ambicioso de beneficiar a más de 500 mujeres y personas LGTBI en todo el departamento, esta iniciativa se posiciona como un faro de esperanza y progreso para la región.